En esta tarde que estamos acá, ustedes pueden ver este video en la mañana, no sé a qué horas, en la tarde, en la noche, siempre tengan un buen día, una buena mañana, buena noche, saludos para cada uno de ustedes. Sabemos de que acá están luchando y vamos a dejar lo que les corresponde a cada lo que traemos, pues acá vamos a leer el listado para que las compañeras saquen las cosas. No, 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 no. No, 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 no. Entonces acá como dijo doña Antonia, que gracias a esa persona que se está acordando de nosotros, que sabe que sí estamos sufriendo y muchas gracias, dice que de esta manera pues se está agradeciendo ya a ella. Pues acá vamos a hacer entrega de las cosas que se trae este día. Como primer lugar están ocho libras de azúcar. En esta bolsa hay cinco, seis, siete, ocho. Ocho bolsitas de fideos. Aquí hay cuatro. Las cuatro son pocas. Después una libra de mosh. Acá tenemos la libra de mosh. A ver. Después una libra de incaparina. Acá está la libra de incaparina. Una bolsita de leche. Aquí está la bolsa de leche. Una botella de aceite. Aquí está la botella de aceite. Cartón de sopa. Acá está el cartón de sopa. Ocho libras de frijol. Acá cuatro. Más cuatro. Ocho libras de frijol. Ahí está. Las seis libras de arroz. Aquí hay dos. Un cartón de huevo. Cuatro. Un seis. Aquí está el cartón de huevo. Doña Antoña. Se llama el cartón de sopa. Un cartón. Después están cinco libras de sal. Acá vienen las cinco libras de sal. Cuatro frijoles en plato. Acá están. Cuatro gotecitos de frijol. Ahí están. Después diez quetzales de pan. Acá están los diez quetzales de pan. O diez quetzales pan, sí, doña Antoña. Ahí están. Después una tira de jabón. Ahí está. Ay, Dios. Aquí está la tira de jabón. Y después están las doce bolsitas de detergente. Aquí hay cuatro. Ocho. Doce. Ocho. Doce. Ahí está. Como vemos, pues ahí está todo lo que trajimos. Y acá, pues siempre agradecemos a esa persona desde New Bedford, Massachusetts. Desde ese lugar es donde han mandado esta ayuda para doña Antonia, que estamos viendo, o todo el producto que dejamos, con una cantidad de doscientos ochenta y cinco quetzales. Entonces, esto es la cantidad que se gastó para traer todo lo que vemos acá. Ya es el consumo para que ellas tengan que comer para unos días. Ahora, como dicha persona nos dijo que pudiéramos entregar la cantidad en efectivo, lo que sobre. Y de esa cantidad es de cien quetzales. Entonces, voy a hacer entrega de esa cantidad en efectivo para que llegue un total de trescientos ochenta y cinco quetzales. Entonces, vamos a hacer entrega. Eh, doña Antonia, si te gustan, Smol, y el agua, por ejemplo, porque te gustan, porque te gustan, y si te gustan y nos gustan, nos gustan, y nos gustan, y nos gustan, y, si te gustan, y nos gustan. Si les llaman y les llaman, no es el piso. ¿Suscríbete al canal? No, sí, sí. Los llaman, pero sí, los llaman y los llaman. ¿Por qué te llaman? No, pero si te llaman, no te llaman, no te llaman. No, 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 no. si? si pués En un plano se me gustó y me conoció la sandalía de la tierra. El río de la tierra estuvo en una de las aguas en unCDe. La hoja del rechazo y se tomó en un micro de la tierra. Bueno, como ya escuchamos las palabras de Antonio, pues dice que gracias a esa persona por la ayuda, todo lo que... Es un sacrio ángel, un sacrio ángel. De esta manera, pues ella dice que todo el producto y el dinero que se está dejando, pues dice que es una fuerza que usted ha sufrido de ganar todo lo que se trajo a este día. Y ella misma dice que gracias, muchas gracias, porque sabemos de que... gracias, porque ella menciona que desde hace ya años sufrieron, y sufrieron mucho acá. Pues bueno, creo que ella está hablando de los años ochenta en adelante, todo lo que sufrieron. Creo que allí se murió su... la otra vez que venimos, allí en el tiempo del conflicto cuando se murió su esposo, y allí se quedó ella viuda, ya no se juntó, ya no... Entonces, como ella, pues acá, desde sí, como mencionaba, pues se está hablando de los años ochenta, que acá, pues en todo lo que es... Bueno, son varios departamentos de acá de Guatemala, que pasó todo esto, ahí sí que ya no se podía vivir en paz, hasta los años noventa, si no estoy mal, donde firmaron la paz, pero noventa y seis, no me recuerdo. Pero de esa manera es como ya, ya nunca pasó lo que estaba pasando, entonces ella nunca se le olvida en la mente, nunca... Eh... se le quita, porque en ese tiempo fue que se le murió su marido, y entonces ella, pues, está así que mal, triste, recordando, y por eso de que gracias a esa mujer que nos está ayudando, dice que... Sí, sí que sí, 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 para que ahora se les déguen, los tipos de carros se les déguen. Sí, 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 sí. entonces acá como estamos escuchando pues ella pues gracias también dice que que dios lo bendiga ya en su trabajo que dios siempre le dé muchas bendiciones porque todo lo que ya le mandó pues ella pues sabe que eso no es fácil de ganar eso lleva ahí sí que un trabajo esfuerzo sufrimiento es lo que ella agradece muchas gracias dice ella está muy agradecida y siempre menciona de lo que le pasó y está muy triste eso es lo que la situación de ella pues y al igual pues también agradece al grupo dice que gracias por el tiempo de ustedes que acá andan caminando tal vez sufren sed sufren hambre tiempo es lo que dice ella y es triste la situación y cuánto ganan unos 5 10 quetzales al día o menos aparte que compran las cosas o el material para usarlo entonces de esta manera es como les decimos nosotros agradecemos toda la ayuda de ustedes si ustedes lo mandan las personas gracias a los que nos apoyan al grupo que dios los bendiga siempre bendiciones para cada uno de ustedes y no se les olvide compartir los vídeos suscríbase al canal de youtube para que ustedes puedan ver todos los vídeos que estaremos subiendo bueno agradecemos a la persona verdad que que mandó esta ayuda ya que ya la dejamos aquí con doña antonia al igual verdad aquí traemos una bolsa de maíz que viene de parte de juan méndez soy bueno pues agradecemos a juan méndez soy verdad por esta bolsa de maíz pues aquí vamos a dejar una bolsa para doña antonia verdad sabemos que yo sí lo necesito y pues ahorita le voy a explicar un poco de parte de que cuando no se aca la bolsa de maíz sigue con todo me, lo hice con este tipo de maíz también con una bolsa y allí en un principio donde me acerом a hacer un poco de maíz como la bolsa de maíz entonces aquí tenemos que dejar un poco de maíz entonces ahí fue Juan Méndez y entonces así el árbol, que nos estamos careniendo, ya es que el árbol, cuando me va a hacer un poco que el árbol ya está bien establecido, entonces nos estamos en un poquito, ya que entonces hay que llegar a irte, entonces subimos la bolsa, entonces le dan a las bolsas, entonces yo ya tenemos 5 bolsas, tres juntos, se terminan, sobre todo a la familia que No, 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 no. Bueno, así como escuchamos, doña Antonia acá, verdad, está agradeciendo la bolsa de maíz, pues muchísimas gracias, dice ella, verdad, pues acá ya estamos entregando dos bolsas, nos quedan nada más tres bolsas, nos faltaría para que entregar, entonces ahorita, verdad, ya dejé una bolsa aquí con doña Antonia, pues que Dios te bendiga en tu negocio, ya que ella, verdad, pues, tiene su depósito de maíz aquí en el pueblo de Sacualpa, pues acá también viene la bolsa de cal, entonces Chivishmishepitnakhububolsa chun también, no, 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 no está agradeciendo por la bolsa de maíz, muchísimas gracias, dice ella, igual nosotros agradecemos por esta bolsa de maíz, pues aquí ya lo dejamos aquí, que Dios te bendiga con tu negocio, pues así como dijo él, que es una bendición de Dios, al tener su negocio, pues él quiso compartir algo con los más necesitados, pues acá estamos entregando la segunda bolsa de maíz, aquí con doña Antonia, pues ella se siente muy feliz y agradecida, verdad, por esta bolsa de maíz, que Dios te bendiga en tu negocio, que Dios te bendiga siempre con tu familia, pues muchísimas gracias por esta bolsa de maíz, al igual la persona que mandó esta ayuda, verdad, que aquí la dejamos, también que Dios te bendiga, sabemos verdad que cuesta ganar el dinero allá, pues acá doña Antonia, que ella agradeció, y al igual nosotros te agradecemos por este apoyo, y que Dios te bendiga siempre en tu trabajo. Bueno, bendiciones y saludos para todas las personas que nos podrán ver a través de este video, y a los nuevos suscriptores. Saludos para todos que están viendo este video, no les olvides suscribirse al canal, que se llama Juntos Podemos Ser Fe, y también Facebook con el mismo nombre. Gracias.